¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Soy Ebinfani, aquí estoy de nuevo. ¿Qué tal estáis? ¿Estamos preparados para un tsunami? ¿Eh? Yo sí. Claro, 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 claro. Pues no, no estamos preparados para un tsunami. Ni yo, ni nadie. Desde hace días, los expertos llevan alertando de un posible tsunami en la costa sur de España y en el norte de Marruecos. Con olas gigantes y hasta 6 metros de altura que tardarían en llegar a la costa más o menos entre 20 y 30 minutos aproximadamente. Esperemos que no sea así. Aunque para los surferos sería una buena noticia. Ya no tendrían que ir a surfear a costas australianas. Pero... ¿Te imaginas que estás haciendo un castillo de arena en la playa y de repente ves una ola gigante venir? ¿Ah? ¿Tú qué harías? Déjamelo en los comentarios del vídeo y házmelo saber. ¿Y yo qué haría? Pues... Proteger mi castillita de arena, quizás. O quizás subirme a un rascacielos... como si fuera Spiderman. Bueno, chicos, esto es todo. Si te gustó, un like. Y no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y compártelo con tu familia y amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Cuidaros mucho y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video